¿Qué es Neuroecología Cognitiva? Estamos en la mesa uno que es Neuroecología Cognitiva y el primer ponente es el doctor Isaac González Santoyo quien es biólogo egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Realizó dos postdoctorados, el primero fue en el Departamento de Antropología de la Universidad Estatal de Pensilvania y el segundo en la Facultad de Psicología en la UNAM. Actualmente es el responsable del Laboratorio de Neuroecología Cognitiva en la Facultad de Psicología de la UNAM. Sus líneas de investigación son la Ecoinmunología Humana, Ecología de la Conducta Humana y Neurodesarrollo. Tiene un total de 20 publicaciones en revistas enlizadas con alto factor de impacto en el área de ecología de la conducta, fisiología, evolución y ecoinmunología. El día de hoy el título de su ponencia es Microbiota Intestinal, Nemátodos y Depresión. Perturbadores en las redes de la microbiota intestinal en niños y adultos de comunidades indígenas MEPAL. Bienvenido doctor Alcino. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me parece que es una ecología absolutamente interesante y ahí se juntan muchísimas líneas de investigación con diferentes niveles de análisis. En este caso, yo trabajo con componentes genéticos, componentes fisiológicos y componentes de neurodesarrollo. Voy a platicar una parte de lo que estamos haciendo en la línea de investigación que tenemos en el programa. Esta línea de investigación está centrada principalmente en investigar cuáles son las funciones de la microbiota gastrointestinal. La microbiota gastrointestinal... ¿Me escuchan todos para hablar sin... Bueno, la microbiota gastrointestinal ha recibido una importante relevancia en los diferentes estudios relacionados relacionados a la salud y relacionados a el establecimiento de otros organismos que pueden afectar el estado de los individuos? La microbiota gastrointestinal, su importancia recae en que son los principales sintetizadores de proteínas, dado que su código genético es 10 veces... Todas las poblaciones o la ecología que contiene la microbiota gastrointestinal son capaces de producir 10 veces la mayor cantidad de proteínas que lo que está codificado en nuestro código genético. También son los principales encargados de la síntesis de diferentes componentes químicos que son fundamentales para el desarrollo del hospedero y actúan en los principales componentes del metabolismo en los organismos. Dado a estas tres funciones, se han asociado que el cambio en la dinámica de las especies de esta microbiota gastrointestinal puede estar fuertemente relacionado con diferentes patologías en el ser humano. Estos cambios se pueden deber a diferentes grupos bacterianos que son claves, que conforman parte de toda esta dinámica llamada microbiota gastrointestinal y estos cambios están asociados a patologías, no solamente asociadas a patologías del intestino, como el síndrome de colon irritable, sino también otros componentes como enfermedades autoinmunes, obesidad o síndromes metabólicos y en recientes años se ha visto una asociación muy importante entre componentes neurológicos y la comunicación con el establecimiento de la microbiota gastrointestinal. La microbiota gastrointestinal en el ser humano está compuesta cerca de 2.000 géneros. Cada género está compuesto entre 15 y 30 especies. Entonces, la diversidad ecosistémica que nosotros tenemos en nuestro intestino es tan alta como la diversidad que tenemos en el número de poblaciones humanas. Estas composiciones del microbiota intestinal han acompañado no solamente al ser humano, sino a otros grupos de especies a lo largo de toda su historia evolutiva, en donde nosotros formamos parte de su ecosistema y lo que nosotros generemos en ese ecosistema van a ser las presiones ambientales o selectivas para ellos. Eso genera una relación de coevolución muy importante en donde la microbiota intestinal se ha visto que puede regular muchos componentes de las historias de vida de los organismos. Pero, ¿cómo adquirimos la microbiota gastrointestinal? Esto no se había podido plantear hasta que se generó el proyecto de microbiota humano, que fue en el 2007, gracias a las técnicas de secuenciación masiva. Nosotros no podíamos identificar cuáles eran las especies y la cantidad de bacterias que nosotros teníamos en el intestino, debido a que esto se daba a través de cultivos celulares, como por ejemplo, grupos muy comunes que generaban padecimientos e infecciones gastrointestinales, por ejemplo, en el ser humano. A través de estas técnicas de secuenciación masiva, nosotros abrimos un nuevo campo en el estudio de las interacciones macroecosistémicas, debido a que tenemos la capacidad de conocer exactamente qué tipo de bacterias son las que tenemos y cómo se dan estas redes o estas dinámicas de comunicación entre ellas que afectan a su hospedero. En este caso, el ser humano. ¿Cómo adquirimos la microbiota gastrointestinal? Bueno, la mayoría de los estudios han mostrado que antes de los tres años, esta microbiota intestinal va a ser muy inestable, es decir, que va a haber mucha variación entre los individuos, entre los niños, y va a presentar una diversidad muy baja. Y esto va a depender del tipo de nacimiento principalmente, si es un tipo de nacimiento por cesárea o es un tipo de nacimiento por vía vaginal, y el tipo de nutrición que recibieron en esa etapa de vida importante. Si recibieron nutrición por vía de leche materna o por fórmula artificial. Posteriormente, de los tres años, esta microbiota intestinal, la población ecosistémica se empieza a volver más estable. Esta estabilidad va a permitir que el tipo de microbiota entre un individuo y otro se parezca más entre ellos. Y la diversidad total o diversidad alfa, es decir, el número de especies que tenemos en el intestino, va a aumentar a partir de esta edad. ¿Qué factores están influyendo a partir de los tres años? Pues el tipo de alimentación fundamental si recibes antibióticos y la frecuencia del uso de antibióticos, y sobre todo las interacciones horizontales o las interacciones sociales con miembros de familia o con otros miembros de una comunidad en específico. Sin embargo, este tipo de estudios se han realizado, sobre todo, en poblaciones caracterizadas como estilos de vida occidentales. Estas poblaciones con estilos de vida occidentalizados, pues tienen un régimen muy particular, como los que tenemos principalmente en la ciudad, donde es común el uso de antibióticos, el acceso de los alimentos, pues es también común, y la diversidad de estos alimentos también se presenta de una manera más estable entre los individuos de una población. Cerca de 14 o 15 artículos reportados en revistas de alto impacto han intentado entender cómo se da la dinámica de la composición y abundancia de la microbiota intestinal en poblaciones que no tienen un régimen caracterizado como un estilo de vida occidentalizado o industrializado. Estas caracterizaciones, estas secuenciaciones masivas de las poblaciones de bacterias que tenemos en el intestino se han hecho en poblaciones, por ejemplo, rurales, de cazadores-recolectores, en donde el estilo de vida va a impactar de manera importante las comunidades de bacterias que vamos a tener en nuestro intestino. ¿Por qué es importante tener una variación en el tipo de estudios entre poblaciones con estilos de vida occidentalizados y poblaciones con estilos de vida no occidentalizados? Bueno, pues dado que la microbiota, como les mostré al inicio, tiene una asociación particular con más de 50 patologías. Estas 50 patologías están asociadas a estilos de vida occidentalizados. Entonces, el conocer cómo el estilo de vida impacta la microbiota de gas intestinal asociada a enfermedades, por ejemplo, de poblaciones occidentalizadas nos pueden ayudar para saber cuáles son las especies clave que están siendo moduladas por el estilo de vida occidental y saber cuáles son las especies claves que están siendo moduladas por el estilo de vida no occidental y comparar si esta diversidad a través de sus grupos metabólicos que están sintetizando estas bacterias están asociadas a ciertos tipos de patologías, asociadas al estilo de vida occidental. También, a nivel más básico, nos permite ayudar a distinguir cómo la microbiota intestinal podría estar coevolucionando con las interacciones socioculturales en el ser humano. Si nosotros nos vamos hace más de 15.000 años, antes de que no se dieran los procesos del sedentarismo, de la agricultura, etc., pues el estilo de vida que tenían los cazadores-recolectores y el tipo de alimentos que tenían era un componente fundamental para el establecimiento de ciertos grupos bacterianos. Estos grupos bacterianos van a tener influencia metabólica sobre el individuo que a su vez podría estar impactando sus estilos de vida. Entonces, es importante porque se ha distinguido que las poblaciones de microorganismos han coevolucionado con el ser humano a través de estas interacciones socioculturales. Bueno, el proyecto que yo estoy trabajando lo estoy realizando en unas comunidades indígenas, MEPA, que son de la montaña alta de Guerrero, en donde estoy observando, en primer lugar, cuál es la caracterización de la composición y abundancia de la microbiota intestinal en estas poblaciones que tienen un estilo de vida muy diferente a lo que presentamos en la ciudad. Estas comunidades indígenas se encuentran en el municipio de Ayutla y en el municipio de Metlatónoc, que son sus condiciones socioculturales. Estas comunidades están formadas entre 50 y 80 familias, de 5 a 10 miembros, cada una de las comunidades. La lengua nativa de ellos es Tlapaneco o MEPA. Todos los individuos han nacido por un parto natural y la mayoría de ellos, el 98% de ellos, se alimentan por leche materna en los primeros años de su vida. Estas comunidades no presentan el uso frecuente de medicinas alopáticas, sino que el tipo de medicinas que ellos están presentando es a través de herbolaria y de remedios locales. No hay ningún sistema de purificación de agua en estas comunidades y presentan los índices más bajos de marginación en todo el país. La nutrición de estos pobladores se basa principalmente en el consumo de legumbres como frijol, lenteja, el maíz en un 35% y mucha colecta de plantas comestibles y la proteína animal en este tipo de poblaciones llega entre 5 a 10%. Principalmente el consumo de proteína animal se da en ocasiones especiales, cuando hay alguna fiesta de algún miembro de la comunidad, entonces no pasa del 10% el consumo de proteína animal de estas poblaciones. Entonces, este tipo de estilo de vida es muy contrastante a lo que nosotros tenemos en la ciudad y una de las exploraciones que teníamos era ver cuáles eran las poblaciones de bacterias que están compartiéndose entre individuos con estilos de vida de la ciudad e individuos con estilos de vida rurales y cuáles son las poblaciones que edifican. Y si estas poblaciones posteriormente están asociadas a algún tipo de patología caracterizada como occidental, por ejemplo la diabetes es una de ellas. Bueno, este proyecto lo hicimos en colaboración con diferentes laboratorios de la UNAM y obtuvimos la secuenciación genómica de las bacterias gastrointestinales de estas comunidades. Esto es una de las partes del video donde tenemos que tener el acceso a las comunidades. Pues de Ayutla a la primera comunidad está cuatro horas por este tipo de caminos y para llegar a Ayutla son como seis horas. La gran mayoría de las mujeres, por ejemplo, de estas comunidades nunca han bajado a municipios rurales más grandes como la cabecera municipal, se quedan siempre allá. Los hombres sí tienen una interacción más constante en bajar a los lugares de cabeceras municipales. Entonces nosotros colectamos una muestra de microbiota gastrointestinal de estas dos comunidades que difieren en 60 kilómetros a pie entre una y otra, pero las dos son comunidades MEPA, aisladas, y ahí hicimos una caracterización de mujeres adultas, hombres adultos, niños adultos y niñas. Niños hombres, niños mujeres. ¿Cómo caracterizamos la microbiota? Bueno, hicimos una extracción del DNA de las muestras de cespecales de estos niños. Esa extracción del DNA nos permite hacer una secuenciación masiva de los amplicones 16S ribosomal, que es uno de los amplicones que nos sirve para caracterizar la filogenia de las bacterias gastrointestinales. Posteriormente hicimos modelos de bioinformática para determinar cuántas son las especies que tienen cada uno de los individuos y hicimos análisis de diversidad genética y de abundancia y de diversidad. ¿Qué fue lo que encontramos en este trabajo? Bueno, pues encontramos que en total, entre niños, niñas, madres y mujeres, hay un total de 2.003 especies por individuo. Estas especies en individuos se dividen en 21 grupos taxonómicos, 21 filos taxonómicos. Se imaginan el filo, es una cantidad brutal de información lo que se tiene que procesar a través de estas secuenciaciones masivas. Y lo que encontramos es lo que se ha reportado anteriormente en poblaciones también con estilos de vida en occidental, en donde hay una proporción o una dominancia de filos bacterianos como bacteriodetes y firmicutes. Encontramos también 131 especies que no han sido determinadas anteriormente, que no pudimos llegar a la secuenciación masiva de los grupos filogenéticos. Eso también abre una puerta interesante para saber por qué en esas comunidades se concentran esas especies que no se encuentran en otros lugares. Bueno, pero, ¿qué pasa con la diversidad entre los individuos de estas mismas poblaciones? Bueno, lo que vemos aquí, estos anillos están reflejando la abundancia relativa de los grupos filogenéticos a nivel de filos, entre individuos entre individuos mujeres, mujeres hombres, mujeres adultas y hombres adultos. Lo que vemos aquí es que hay una dominancia importante de filofilmicutes en los niños, que esta dominancia se va perdiendo en las etapas adultas. También vemos, los colores son los otros grupos que tienen una menor representación, pero que son filos importantes en los individuos. Vemos que hay un cambio y hay una mayor cantidad de grupos filogenéticos a nivel de filo en los individuos infantiles que en los adultos. Resulta importante aquí, esta gráfica me llamó muchísimo la atención, porque si ustedes se meten en la red para explorar esto de la microbiota, se ha visto que, por ejemplo, en poblaciones de Estados Unidos, cuando los niños presentan obesidad, la relación entre firmicutes y bacteriodetes se da una mayor cantidad de firmicutes comparado con bacteriodetes, debido a que los firmicutes son un grupo filogenético que puede asimilar de manera más efectiva las proteínas animales y los lípidos. Entonces, en estas poblaciones, todos los niños presentaban un alto grado de distinción, sin embargo, la cantidad de firmicutes es relativamente 3 a 1 comparado con bacteriodetes, que es una microbiota muy similar a la que presentan los niños obesos en las ciudades occidentales. En este caso, una explicación posible de esta relación entre firmicutes y bacteriodetes en los infantes es debido a que tienen poco acceso a proteínas animales. El grupo de firmicutes está colaborando convolutivamente para obtener una mayor cantidad de energía en condiciones en las cuales este recurso está restringido. Comparando, esto es una de las publicaciones en el 2018, justamente es una de las abundancias relativas en poblaciones. Los verdes, los lugares verdes, son niños, adultos, justamente en la proporción de estos filos. Y lo que vemos, aquí no se ve muy bien, bacteriodetes, ustedes pueden ver en el azulito, las proporciones de bacteriodetes son más altas en los niños de la ciudad, de firmicutes son más altas en los niños de la ciudad, comparado con los niños que son poblaciones rurales del este de África. Bueno, otra cosa importante o interesante que nosotros encontramos es que, por ejemplo, el índice de Shannon, lo que nos está hablando es la... ¿Ya asustan tres minutos? Muy rápido, el índice de Shannon, el índice de Shannon habla de la abundancia total del número de bacterias y lo que vemos es que los niños tienen una mayor cantidad de abundancia total del número de bacterias, comparado con los adultos. También la relación entre el parecido de la genómica bacteriana de los niños es muy similar entre individuos, madres e hijos, comparado con los padres, esto puede deberse a las interacciones de cuidados parentales que tienen en estas poblaciones y la transmisión horizontal colabora en estos establecimientos. Lo que encontramos cuando exploramos grupos específicos de bacterias es que justamente las diferencias entre padres e hijos principalmente está asociado en componentes que... en bacterias que son capaces de sintetizar energía o de producir energía a partir del consumo de plantas. Y eso es uno de los componentes que más difiere de dietas occidentales, en donde en dietas occidentales, por ejemplo, este grupo, ruminococcus, no se encuentra presente en dietas occidentales. Ruminococcus es una bacteria que es capaz de producir energía a partir de las gilas. Otros también, pero preboteras, que son capaces de producir energía a partir de los almirones. Entonces, hay una dieta co-evolutiva dependiendo del estilo de vida que tienen estos inhibidos. Entonces, bueno, en resumen, pues estas bacterias están asociadas al consumo de dieta basados en plantas de estas comunidades. Los adultos muestran menos diversidad total y una menor diversidad interindividua en la variación. Sin embargo, otra de las explicaciones que también se están dando en estos temas de microbiota es justamente no explorar la abundancia y las abundancias relativas de los grupos de bacterias a un nivel monofuncional, sino también explorar el tipo de redes que están generando estas bacterias y cómo este tipo de redes pueden estar modificándose en perturbaciones ambientales. Una de las perturbaciones ambientales muy importante es la presencia de parásitos gastrointestinales. Ellos compiten por el mismo recurso en los inhibidos y esto puede deberse a que compiten por recursos fisiológicos, recursos ecológicos o la activación del sistema inmune del hospedero a través de la presencia de estos parásitos puede estar teniendo una presión de selección natural sobre la composición de la microbiota gastrointestinal. Entonces, si ustedes tienen una perturbación, si los individuos tienen una perturbación, no voy a acabar, si tienen una perturbación, podemos tener diferentes resultados en un proceso epigenético. Esta perturbación puede originar, puede no originar un cambio, es decir, tener una resistencia en la microbiota, pero puede también generar diferentes cambios. Un cambio resiliente es un cambio que modifica la composición de la bacteria, pero su funcionalidad se mantiene. Un cambio redundante es modifica la composición de la bacteria, pero ciertos grupos tienen la misma capacidad de producir los nuevos metabolitos que los grupos antecesores. Y un fenómeno de disbiosis. Entonces, una interacción entre la robustez y la adaptabilidad de estos grupos bacterianos es lo que puede predecir la salud de los pedidos. Entonces, nosotros hicimos un análisis de redes con estos grupos bacterianos que hicimos, un análisis de redes a través de explorar una perturbación que es muy común, que es la presencia de parásitos gastrointestinales. Utilizamos microscopía de campo claro para determinar los parásitos gastrointestinales e hicimos estas medidas para determinar los análisis de una red compleja de estas interacciones de las bacterias. Lo que encontramos es que, por ejemplo, los adultos parasitados comparados con los no parasitados, su red ecosistémica de microbiota cambia en un 48%. Este cambio no está presente en la misma magnitud entre los niños parasitados y no parasitados. Y estos cambios no se deben al género o a la edad. Es más fuerte el cambio debido a la presencia de esta perturbación de parásitos gastrointestinales que el género y la edad. Esto nos está hablando que entonces la microbiota de los niños, debido a que es más abundante o es más diversa, va a tener una mayor resiliencia en su red ecosistémica. También estos son componentes de las redes ecosistémicas hechos a través de una complejidad de redes. Y vemos que, por ejemplo, los adultos y los niños bajan la complejidad de sus redes en diferentes patrones, pero es más afectado en los adultos comparado con los niños. Las diversidades también se ven modificadas. Y una de las cosas que nosotros queríamos explorar es cómo ciertos grupos de bacterias que son fuertemente vinculadas al estado de salud de los individuos pueden estar modificando sus enfermedades a través de la presencia de estas perturbaciones. Entonces hicimos un análisis de redes basándose en dos géneros que están fuertemente asociados a la depresión. Coprococcus y Alister son dos géneros que se encuentran de manera positiva asociados a individuos. Esto fue un estudio que se habían hecho con 1.200 individuos donde vieron que indicadores de depresión no presentaban... Los individuos que presentaban indicadores de depresión no presentaban estos dos géneros. Estos dos géneros son capaces de producir una vía metabólica, el dopacromo, que son los principales productores de dopamina y serotonina en los individuos. Entonces nosotros agarramos estos dos géneros y hicimos subredes de los individuos parasitados y no parasitados. Cuando exploramos Coprococcus lo que vimos es que las subredes de Coprococcus, es decir, la interacción que tenían con otros géneros de Coprococcus y con otras familias de microbiota se disminuyen. Esta disminución se ve más evidente en los adultos parasitados que en los niños. Finalmente, con Diabister, que es una de las especies también productoras de dopamina y que está asociada a esa depresión, vemos que los individuos parasitados, los adultos principalmente, colapsan su red, comparado con los niños, los cuales no tienen un efecto de las interacciones que tiene este género con otros grupos bacterianos. Entonces, lo que ya, como resultado, es que los adultos son los más afectados por ascaendombricoides o este parasitino de perturbación, modificando la complejidad de sus redes por 48%. También tienen la menor índice de emergencia, la adaptabilidad que tienen estas redes para comportarse ante cambios o perturbaciones ambientales. Aunque ascaendombricoides decrece en el número de nodos y subredes, los 20 géneros más importantes se mantienen constantes. Y, bueno, la presencia de ascaendombricoides impacta en particular la vía de las subredes asociadas a depresión, coprococcus y dialister, reduciendo el número de especies que componen cada género en la red y reduciendo las interacciones con otras especies. Bueno, fue muy rápido, perdón por tardarme tanto. Y si tienen alguna duda o algún comentario, pues aquí está mi correo y la de mi postdoc, Elvia Carrillo, que es la que se encarga de hacer los análisis de complejidad de sistemas en redes. Y, bueno, el Instituto de Ecología, que me ayuda con la secuenciación, los accesos a las comunidades, la bioinformática, Julio, que es mi intérprete en las comunidades, y la logística en la Facultad de Psicología, con el doctor Javier Nieto y la doctora Obrera Rojas. Gracias. Tenemos tiempo solamente para una pregunta. Primero, si han explorado la búsqueda de estos géneros o grupos en otros lugares del ambiente de la comunidad. O sea, si hay alguna incidencia ecológica de otras poblaciones en el ambiente. Y si estaría relacionado no solamente con la ingesta, sino también con otras actividades de grupos sociales, como la geofagia, por ejemplo. Y en la geofagia, además de consumir algunos minerales, es probable que también se estén ingiriendo algunas poblaciones de microorganismos que participen de la microbiota. No sé si sean más específicos que otros por este proceso de co-volución, pero podrían estar también ahí. Sí, de hecho, es una buena pregunta. La primera pregunta obligada era de dónde vienen estas bacterias. Coprococcus y dialister están usualmente en el campo, o sea, en estas comunidades, pero también ya se cuenciamos en medios de la ciudad y se presentan. Pero, lo que encontramos es que en la tierra y en el agua que consumimos los individuos no había coprococcus. lo que vimos es empezar a buscar las especies en donde podría tener esta interacción. Lo que encontramos fue que, por ejemplo, las pocas gallinas que tienen ellos extrajimos el DNA de las heces percales de las gallinas y ahí tenían la protección de co-volución. Sin embargo, no me atrevo a decir que ese es el foco de transmisión horizontal de estos componentes, pero, por ejemplo, ruminococcus está presentemente en rumiantes y entonces en las ciudades este ruminococcus es muy bajo o casi nulo y en las poblaciones indígenas encontramos altas cantidades de las frecuencias relativas de ruminococcus. Estas las interacciones sociales con otras especies pueden también ser reservorios de estos. Se parece a la transmisión de muchos otros animales, por ejemplo, en termitas o en hormigas incluso, o en otros animales como el coano y otros que dependen de microbiota. La transmisión es entre individuos que experimente la bacteria. Sí, filogenéticamente hay bacterias que son muy constantes en grupos en diferentes especies y hay otras que son relativamente nuevas y eso es justamente en las nuevas desforaciones de la selección masiva de estas especies son las que no pueden dar resultados de cómo el estilo de vida va modificando la evolución también. Bien, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Muy bien, ahora es el turno del doctor Germán Octavio López-Riquelme, quien es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias UNAM, con doctorado en Ciencias Biológicas, con especialización en Neurotología en el Laboratorio de Neurofisiología comparada de la Facultad de Ciencias UNAM. Hizo estancias de Investigación en los Arizona Research Laboratories Division of Neurobiology de la Universidad de Arizona en Tucson y el Laboratorio de Ecología Química de Insectos en el Colegio de la Frontera Sur en Tapachula, Chiapas. Ha sido pionero en el estudio de las bases neurobiológicas del comportamiento social en hormigas y otros insectos sociales, principalmente sobre la descripción de la circuitería neuronal de las vías olfativas hacia las regiones superiores del cerebro de los insectos. Es miembro fundador del Centro de Investigaciones en Ciencias Cognitivas en la UAM y fundador del Área de Neurociencia Cognitiva del mismo centro. Y el nombre de la ponencia del doctor Germán es Evolución de los Cerebros Sociales de la Cognición Social a la Inteligencia Colectiva. Muchas gracias, doctor. Buenas, gracias. Gracias por estar aquí, colegas, por haber aceptado la invitación. Lo que les voy a platicar es una síntesis de una serie de hallazgos realizados por un grupo de investigadores, incluido yo mismo y colegas en otros grupos de trabajo, que le da sentido a algo que yo empecé a trabajar con el dicimitismo de doctorado, que fue plantear justamente uno de los supuestos básicos de la neurociencia que es que algo aquí adentro que se activa produce una conducta. Y si esta conducta es completamente diferente y reiterativamente o crónicamente diferente entre diferentes individuos, significa que algo aquí adentro es lo que produce la conducta, entonces es distinto y podría cuantificarse. Cuando planteé esta hipótesis en estos bichos, hasta los colegas que trabajaban en el campo decían que no, hace unos 20 años y ahora es de dominio común. De hecho, es el modelo ya favorito en esta época, los insectos sociales. Entonces, algo interesante que surge de estudiar insectos sociales es que estamos retomando una perspectiva vieja, incluso bíblica, sobre la perspectiva de los insectos sociales que son como muy parecidos a nosotros, son bichos que viven en sociedad y que deben de tener algunas características muy parecidas a las nuestras. En la Biblia se habla mucho sobre las hormigas y sus dones de laboriosidad. Pero, a lo largo de la historia, esta perspectiva parecía un poco inocente, un poco cándida, porque no había sido abordada de manera científica. Pero, ahora estamos retomando esta perspectiva de manera seria y sabemos que de las especies más sociales y el más impacto en la biosfera son los insectos sociales y nosotros los seres humanos. O sea, tenemos un par paralelos en complejidad de organización social muy similares y somos los únicos que tenemos algo que puede llamarse como civilización, algo muy particular de la organización social, muy extrema y sofisticada. Pero, ¿cuál es el éxito de estos bichos? Porque tienen bastante éxito, ¿no? Por ejemplo, aquí les presento unos datos sobre cuál es la cantidad de insectos sociales en selvas amazónicas, por ejemplo. ¿Cuánto pesarían todos los insectos sociales comparados con todos los vertebrados existentes ahí? De manera que esto no se refiere a cuántas especies sino a la biomasa, es decir, el número de individuos que constituyen o que podríamos juntar en una comunidad y compararlos en términos de biomasa con todas las otras especies de vertebrados. Y esto es interesante porque el impacto en términos de cómo modifican la biosfera es fundamental. Estos bichos son consumidores de un montón de recursos, tanto vegetales como animales, son recicladores. Entonces, el impacto que tienen en la biosfera es tan profundo que si no existieran, la biosfera per se cerca de los en los trópicos y en los pantrópicos sería muy diferente. En términos de distribución, aquí les pongo por ejemplo en rojo todos los sitios donde se encuentran donde se han encontrado hormigas. Entonces, solamente en los lugares congelados en los polos en los escuetes polares y los cuerpos de agua masivos no encontramos hormigas para este caso, por ejemplo. Y imaginen ustedes si nosotros consideramos termitas, avispas, abejas y otros bichos, la distribución es bastante global. Por lo tanto, pues tenemos un dominio de verdad de los insectos sociales en la biosfera, no de esta manera, pero sí tenemos un impacto importante y el secreto de su éxito está basado en su organización social, es decir, la vida en grupo tiene beneficios fundamentales sobre la vida en solitario. No significa que se convierta en una tendencia generalizada en los seres vivos, pero en ciertas condiciones ecológicas la vida en grupo tiene un montón de beneficios. Y, pues, la vida compleja en sociedades organizadas, es decir, la distribución de tareas parece fundamental para el éxito de estos bichos. Aquí les ejemplifico, por ejemplo, con la organización social de las hormigas cortahojas que aquí en Cuernavaca, en Terracaliente, en Guerrero, etcétera, son muy comunes y son bichos que tienen un impacto enorme. Aquí son consideradas unas plagas. Nosotros no estamos desesperados por conseguirlas con nuestros alumnos, pero aquí la gente está buscando cómo eliminarlas. Pero lo interesante de estos bichos, por ejemplo, es que no consumen el material vegetal, sino tienen un tipo de tecnología evolucionada durante millones de años para el procesamiento del material vegetal. Son bichos que, son los únicos bichos que hacen crecer hongos sobre material vegetal y el hongo que hacen crecer sobre este material vegetal es el que se alimenta. Las termitas, por el contrario, hacen crecer hongos en material ya en decaimiento, en descomposición, pero estos bichos no. Y la tecnología que tienen es muy sofisticada porque mantener un monocultivo los árboles de los agricultores es muy complicado porque es un sitio para la invasión de parásitos o de depredadores. Entonces, mantener este cultivo requiere no solo de la tecnología para procesar el alimento sino también de la tecnología microbiológica que han desarrollado estos bichos para proteger su cultivo de otros patógenos del propio hongo. Entonces, como ven aquí, esta caricatura sacada que se publicó en el National Geographic muestra un solo nido y aquí ponen algunos animales, creo que es un jabalí, para que vean cómo el impacto que tienen en el subsuelo. Un solo nido puede abarcar varios centenares de metros a la redonda donde viven varios millones de individuos de esta especie y de este grupo particularmente y todos ellos, todos estos individuos obreros que hacen estas tareas son hijos de una sola madre que conocemos como reina. Pero no solo eso, el nido no es solamente un hueco en donde los bichos habitan sino parte propia viva del nido. Tiene algo que se conoce como arquitectura adaptativa, está construido de tal manera que variaciones ambientales son amortiguadas, está construido también de cierta manera para que haya circulación de gases, imagínense ustedes varios millones de individuos habitando en el subsuelo donde no hay corrientes de aire, la cantidad de biosec carbono que se concentraría sería enorme. Entonces, la construcción del nido está hecha de tal manera, de manera adaptativa, no hay un plan, no hay organización jerárquica, no hay un individuo que diga qué es lo que se tiene que hacer, está construido de tal manera que los gases calientes que están cargados de biosec carbono salen de línea vertical por torretas que están construidas justamente en esas zonas y producen un vacío y hacen que por la periferia, por entradas periféricas, entre aire fresco cargado de oxígeno. Esta es, por ejemplo, una excavación que hicieron los colegas en Brasil, virtiendo un tipo de cemento muy fluido sobre una de las entradas, permitieron que fraguara y después hicieron un tipo de excavación arqueológica para intentar encontrar cuál es el secreto de la arquitectura adaptativa de estos bichos. La imagen la pongo nada más aquí para que ustedes vean la complejidad del nido, uno de los que se conoce como fenotipo extendido, es decir, parte del fenotipo del bicho, no solamente lo que tiene el cuerpo, sino también el efecto que tiene en el ambiente que ahora se conoce como construcción del nicho, entonces esta es una complejidad enorme, pero no solo en términos de colectividad tienen capacidades cognitivas muy complejas estos animales, individualmente también son capaces de resolver un montón de problemas, parece que tienen el concepto del cero en las abejas, parece que saben que es el cero, tienen capacidad de contar, tienen capacidad de hacer censos poblacionales y además por ejemplo aquí les muestro esta hormiga vive en el desierto y tienen que salir a buscar alimento en ambientes como estos donde no hay señales en absoluto y tienen que encontrar el alimento, entonces la búsqueda parece ser aleatoria, pero una vez que encuentran el alimento la capacidad que tiene el animal para orientarse le permite regresar en línea recta y con una eficiencia muy alta directo al nido. ¿qué son los puntos? Los puntos indican distancias iguales son como una marca de distancia la forma en la que se orientan estos bichos o sea esta búsqueda es aleatoria pero además lo que tiene que hacer el pequeño cerebrito del bicho individual es mantener la información de dónde estás unido pero además la posición del sol la búsqueda es totalmente aleatoria eso no sigue un patrón en realidad pero la hormiga en cualquier momento es capaz de regresar en línea recta de manera eficiente o sea el individuo per se es capaz de resolver un montón de problemas entonces esto es un modelo estupendo justamente para entender cómo lo que está aquí adentro produce conductas conductas muy especializadas y este dominio ecológico está basado justamente a través de modificaciones modificaciones evolutivas evidentemente en comportamiento morfología y por supuesto esto implica en el sistema nervioso y las capacidades cognitivas solamente para que tengamos claro cómo es la estructura del cerebro de estos bichos tienen un cerebro bastante pequeño sin embargo había sido llamado ya Lujardin que descubrió algunas estructuras de cerebro importantes en estos bichos hacia 1850 encontró que el cerebro particularmente los insectos sociales es mucho más grande no solo en términos absolutos por otros insectos sino en términos relativos que esa es la medida más importante es decir relativos al tamaño del cuerpo y este cerebro está organizado principalmente en términos olfativos es un cerebro olfativo la organización social de todos los insectos depende de la emisión y detección de señales químicas en un contexto igual químico que le da sentido entonces el cerebro es principalmente olfativo esta estructura que está aquí recibe información de las antenas aquí se procesa primero el área de procesamiento primario del olfato y después se envía por dos rutas hacia una región superior que se conoce como cuerpos fungiformes que cuando descubrió duyardán le pareció que se parecían a la corteza cerebral de los mamíferos y bueno fue como hilarante para algunos de sus colegas pero ahora sabemos que la producción de estas estructuras podría estar controlada igual por genes que controlan el desarrollo del cerebro de los vertebrados de manera que serían estructuras muy parecidas en términos de funcionamiento y esta estructura principalmente parece que es una estructura de convergencia dos vías dos rutas de procesamiento informacional olfativo una vía que es rápida que es la lateral que es hacia acá una vía que es rápida que codifica para longitud de cadena de los compuestos olfativos que detectan y una vía central que codifica para grupo funcional es decir qué tipo de cosa es alcohol una cetona etcétera una exactamente específica que es la lateral y la otra es de baja especificidad de manera que parece que es generalista lo interesante de esta circuitería es que parece que tiene una anatomía de coincidencia parece que hay una coincidencia temporal involucrada en el procesamiento olfativo pero bueno el asunto es que esta vía generalista puede estar procesando información del contexto y la otra información particular de lo que se está detectando ahora como conductas tan complejas surgen de cerebros tan pequeños cerebros muy pequeños a pesar de que son bastante grandes en términos relativos como poder meter conductas complejas ahí o capacidades cognitivas si sabemos que los cerebros son costosos de producir es decir tener cerebros es costoso ya sabemos ahora que lo que más se extingue en primera instancia cuando hay un cambio ambiental son los animales que tienen cerebros costosos entonces ¿para qué tener un cerebro costoso? tiene que valer la pena tiene que haber un beneficio enorme aquí les pongo en esta gráfica la relación entre el tamaño del cuerpo y el tamaño absoluto del cerebro lo que vemos es una correlación que esperábamos los animales más grandes tienen cerebros más grandes aquí hay un montón de bichos desde vertebrados anfibios e invertebrados ahí están las hormonitas entonces como ven es una relación lineal mientras más grande el cuerpo más grande el cerebro pero si nosotros graficamos el tamaño del cuerpo y el tamaño del cerebro pero en relación al cuerpo la relación se invierte esto se conoce como una regla de Haller él propuso que justamente esto ocurría en los animales pequeños los animales pequeños tienen cerebros más grandes en relación a su cuerpo que nosotros los animales más grandes la pregunta es ¿por qué? hasta ahora todavía no se sabe por qué pero se sugiere que podría haber restricciones sobre el tamaño mínimo cerebral en términos de navegación espacial es decir los animales que tienen cerebro por fuerza navega en algún ámbito en algún tipo de ámbito fuerza navega a corta distancia o larga distancia pero navega y podría estar implicado ahí en realidad no se sabe exactamente por qué los animales pequeños tienen cerebros más grandes pero aún así a pesar de que los insectos sociales tienen cerebros más grandes en relación a su cuerpo comparados con otros animales no son lo suficientemente grandes como para tener capacidades cognitivas tan demandantes como para hacer este tipo de comportamientos tan complejos y sofisticados entonces habrá un límite entre el tamaño y las capacidades cognitivas metiendo cerebros en estructuras miniaturizadas entonces cómo producir si el cerebro cuesta cómo producir individuos baratos es decir estas colonias que tienen varios millones de individuos como producir individuos baratos con capacidades cognitivas sofisticadas ¿cómo hacemos eso? más o menos en los ochentas Dumas propuso la hipótesis del cerebro social que implicaba que el ambiente social tiene particularidades que no tiene el ambiente natural que se constituiría una presión de selección que favorecería el desarrollo de capacidades sociales cognitivas para navegar en el mundo social es decir resolver los problemas que involucra vivir en sociedad de manera que si esto es cierto vivir en sociedad implicaría tener cerebros más graves ¿no? y el propio Dumas y otros colegas y eso no es información nueva han demostrado que en efecto la relación de la corteza comparada con el tamaño del cerebro aumenta conforme aumenta el tamaño del grupo que es una de las medidas de complejidad social no es la única hay un montón más pero una de ellas es el tamaño del grupo parece que un grupo necesita estar estable identificando el número de los individuos con los que uno convive parece que es fundamental para relaciones de cooperación y el turismo en fin etcétera entonces este bueno pues el ambiente social parece que correlaciona al menos en los vertebrados con el tamaño del año corteza en este caso particular ¿sí? ahí tenemos un disparo enorme del crecimiento del cerebro y también del año corteza justamente cuando establecieron las sociedades y se desarrolló la agricultura y principalmente el cocinado de los alimentos es decir el acceso más fácil a proteína asimilable entonces mi pregunta es si la hipótesis de los cerebros sociales aplica a los invertebrados ya que también tienen cerebros más grandes en relación a su cuerpo ¿no? entonces ¿cómo metemos cosas complejas en las cabezas tan pequeñas? ¿podemos aplicar directamente esta hipótesis en los insectos sociales? bueno ¿cómo meter esos cerebros? bueno una cosa una opción sería hacer cabezas enormes ¿no? o sea y meter cerebros enormes en las cabecitas de estos bichos pero no es una solución óptima ¿por qué? porque primero los individuos que tienen cabezas enormes no tienen cerebros enormes entonces no es viable tener un montón de bichos multipropósito y costosos otra solución es desplazar órganos ¿sí? de manera que el cerebro sea enorme por ejemplo que les pongo esta arañita cuyo cerebro incluso se chorrea hasta las patas ¿sí? y tiene cerebros enormes tiene un patrón de elaboración de tela de araña muy complejo y sofisticado lo otro es reducir la cantidad de neuronas como en esta pequeña avispa que les muestro aquí están en en escala y lo que hace esta neurona es reducir también las neuronas de manera que genera patrones complejos de conducta pero eso lo vive muy poco la otra es entonces reducir las neuronas no es conveniente por un montón de desventadas voy a ir un poco más rápido porque voy a atrasar entonces ¿cómo meter estas capacidades dentro de cabecitas pequeñas? pues la cosa es que los insectos sociales no lo hacen no tienen cerebros enormes con capacidades enormes lo que tienen es una diferenciación o distribución de tareas entre distintos individuos de manera que distintos individuos hacen distintas cosas y tienen distintas capacidades cognitivas primero produciendo individuos de distinto tamaño que además correlacionan con la producción de regiones del sistema nervioso que tienen también distinto tamaño es un desarrollo aerométrico diferencial la otra es producir individuos que a lo largo de su vida realizan distintas cosas y gradualmente vayan adquiriendo y rehusando circuitería neuronal para nuevas tareas y no tener especialistas genéticos es decir individuos que nacen con una circuitería y con una predisposición conductual muy particular entonces aquí les presento por ejemplo para estas hormigas justamente la distribución de tamaños en términos del tamaño de la cabeza la frecuencia que uno puede encontrar en una colonia y las actividades que realizan preferentemente este demográfico no es una distribución normal no es una distribución normal de tamaños lo que sigue es una distribución que se conoce como adaptativa justamente surge en ciertas épocas en ciertos estados de crecimiento de una colonia de insectos entonces por ejemplo aquí presento un trabajo de unos colegas en el que el cerebro de las distintas obreras de una colonia de cortahojas es justamente distinto y los neurópilos distintos por ejemplo el lóbulo antenal la región de procesamiento óptico los cuerpos fungiformes etcétera tienen distinto tamaño de neurópilos es decir de circuitería neuronal sináptica la otra es que durante el desarrollo los individuos producen tienen cambios relacionados con la estructura social de manera que se activan genes que producen a través de epigénesis nueva circuitería neuronal conforme el individuo envejece y este estos cambios están correlacionados con cambios en la conducta durante la vida de las abejas por ejemplo entonces aquí vemos como a lo largo de la vida de las abejas aumenta el tamaño del neurópilo es decir el volumen del neurópilo en distintas regiones del cerebro principalmente estas zonas de asociación superiores que se conocen como cuerpos fungiformes entonces como ha ocurrido esto parece que ha estado involucrado una vía retroalimentativa positiva en la que el punto de partida es el dimorfismo sexual y la división del trabajo entre reinas y obreros que se reparten las tareas principalmente la reproductiva una vez que se establece esto parece que facilita o favorece el polimorfismo entre obreras ya las obreras que no se reproducen empiezan a realizar distintas tareas y podría estar involucrada una relación de distintos tamaños especializados para realizar distintas cosas y distintos cerebros y luego esto puede favorecer que las colonias sean grandes y las colonias grandes también favorecen el polimorfismo y a su vez favorecen que las obreras tengan potencial reproductivo bajo de manera que disminuye el conflicto reproductivo entre obreras y reinas que eso también es un asunto importante pero no lo vamos a discutir ahorita entonces adaptaciones sociales extremas en conducta morfología y cerebro producirían sistemas cognitivos individuales morfológicos y fisiológicamente especializados es decir a expensas de perder otras habilidades más generales es decir las obreras no buscan salir y reproducirse y hacer su propio nido o aparearse esa circuitería neuronal ha sido perdida y ha quedado atrofiada aquí les pongo justamente por ejemplo qué pasaría o qué ocurre si uno hace una exploración de distintas especies con distinta complejidad social en este grupo de hormigas que cultivan hongos y lo que tenemos aquí es el tamaño de la colonia es decir uno lo podría identificar como la complejidad social y el tamaño de estructuras de procesamiento olfativo y lo que vemos que es conforme aumenta el tamaño de la colonia en efecto tenemos un aumento de capacidades cognitivas y de tamaño de estructuras de procesamiento olfativo pero hay un punto crítico en el que el tamaño de la colonia sigue aumentando en diversas especies lo que hace es todo lo contrario hace que estructuras particulares disminuyan en tamaño es decir la inversión en el cerebro si se reduce en áreas que no van a ser utilizadas en estos individuos entonces esto se ha enmarcado en lo que se conoce como cognición distribuida en la que los miembros del grupo no dependen de capacidades individuales sino de capacidades especializadas distribuidas en otros individuos aquí lo que grafica O'Donnell es el tamaño de unas regiones de los cuerpos fungifos superiores de procesamiento comparándolo en diferentes especies todas las especies de menopteros sociales no sociales perdón menopteros sociales sin casta y con castas morfológicas lo que pasa es que todos estos bichos tienen neurópilos más pequeños comparados con las abejas solitares por ejemplo o las abispas solitares que tienen que hacer todo buscar pareja buscar alimento buscar un nido cuidar a la descendencia etcétera esto produce una eficiencia enorme aquí les pongo un trabajo que se hizo en los 80 que se ha dejado un poquito de lado pero conforme al tamaño de la colonia en términos absolutos aumenta el consumo energético pero si uno hace si uno divide el consumo energético global por individuo aquí se consume la misma energía por individuo que en colonias o con número de individuos menor entonces la eficiencia energética se hace muy alta conforme se van distribuyendo las tareas entonces aquí les pongo el resumen de cómo hemos encontrado ahorita que podría evolucionar los cerebros sociales pasando por cognición individual individuos con tamaño de cerebros moderados que pueden ir creciendo conforme el ambiente social se vuelve complejo es decir aquí estaríamos probando la hipótesis de los cerebros sociales e insectos pero justamente en este punto de deflexión cuando el grado de sociabilidad se vuelve mucho muy complejo tendríamos una deflexión en esta curva cuadrática de manera que los individuos empezarían a perder capacidades individuales y reduciendo el costo de inversión en el sustrato nervioso de manera que dependerían principalmente de los otros en el escobo y de tiempo ¿ya? ok pues bueno hasta aquí lo dejo gracias gracias por cuestiones de tiempo solamente tenemos oportunidad para una pregunta muchísimas muchísimas sí tenemos estamos aquí preguntándonos ¿qué conexión tiene esto de la condición social con la tesis de la mente extendida? ¿lo has explorado? es distribuida en términos de extendido hay un concepto en biología que se conoce como fenotipo extendido que es justamente la acción que tiene un ser vivo con el ambiente de manera especie específica y en el tipo sí se conoce bastante bien se puede parecer es como paralelo la idea y en esta misma línea muchas gracias por tu charla muy interesante por ejemplo un estudiante de Max empezó a trabajar cuestiones de teoría de construcción de nicho respecto a los hormigueros y fue muy interesante ver cómo en esto que dices cómo van adaptando su entorno ecológico y generación transgeneración hay una cierta herencia ecológica y va cambiando también la cognición de las hormigas o sea que al ir transformándose el hormiguero al ir teniendo como una arquitectura distinta incluso se hablaba como de ciertas bibliotecas de microbiota que van como poniendo ahí como una cierta memoria pues química de cuestiones que les ayudan entonces una cierta herencia la marquiana por decirlo de una manera un poco caricutorizada pero que cambia el proceso cognitivo del hormiguero o sea que de alguna manera podríamos decir que las hormigas que habitan en esos dichos ecológicos si estarían teniendo un cambio de las primeras que hicieron el primer hormiguero a estas que ya están en la octava generación del hormiguero por decirlo así no sé si me explico más o menos no en ese sentido pero si sabemos que por ejemplo los que trabajamos con muchos en laboratorio cuando nos traemos de afuera las condiciones en las que las tenemos la conducta si cambia o sea es una necesidad sumamente especializada el hecho de vivir en unos migros naturales se está construyendo y ampliando y movilificando la conducta si cambia bastante como las tenemos en el laboratorio pero así que tenga este tipo de herencia como dice pues no creo que se haya estudiado y sospecho que no bueno no estoy seguro cómo plantear la pregunta correctamente como para probar la hipótesis pero bueno el ambiente sí modifica sí tiene que hay una dependencia entre el ambiente es decir el nido que producen los insectos y el comportamiento de los insectos y es mutuamente dependiente muchas gracias pues muchas gracias doctor Germán bien a continuación es el turno del doctor Javier Borrás León es biólogo por la facultad de estudios superiores a la goza de la UNAM y maestro y doctor en ciencias por la facultad de medicina de la misma universidad y el instituto nacional de psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz la principal línea de investigación se centra en la interacción entre hormigas esteroides y varía perdón hormonas esteroides y variables ecológicas que modulan procesos de competencia intrasexual selección sexual rasgos de personalidad y salud mental en seres humanos ha publicado 11 artículos mediante el proceso de revisión por pares en revistas listadas internacionales y realizó estancias en el departamento de biología en el centro de la mente y cerebro de la universidad Turku en Finlandia bienvenido al 5 doctor Borás muchas gracias por la presentación y al doctor Germán y al doctor Isaac por la invitación entonces bueno ya les sonoro mi nombre es Javier pero antes de empezar me gustaría pedirles una disculpa debido a que cuando planté el título y comencé a preparar la presentación me di cuenta que abarcaba un montón de cosas y que lo más probable es que no me iba a dar tiempo entonces lo recorté lo más que pude pero aún así espero que sea una plática informativa entretenida e interesante para todos ustedes entonces bueno el título como ya se mencionó es la selección sexual humana cognición hormonas esteroides y parásitos de manera general les voy a platicar acerca de los resultados que hemos obtenido a lo largo de casi una década de investigaciones principalmente realizadas en el departamento de etología del instituto nacional de psiquiatría y más recientemente en el laboratorio de ecología evolutiva del NEA-SUNAM en Morelia y en Chau entonces bueno para comenzar me gustaría definir qué es la selección sexual entonces Darwin en su libro de El origen del hombre y la selección con relación al sexo la definió como todas aquellas ventajas que poseen unos individuos sobre otros individuos del mismo sexo y de la misma especie en términos reproductivos y a su vez este proceso estaría siendo modulado por dos mecanismos uno de ellos es llamado elección de pareja en el cual como su nombre sugiere los individuos estarían evaluando características espelotípicas de potenciales parejas para elegir a la más óptima el otro mecanismo es llamado competencia intrasexual y es en el que nos vamos a enfocar un poco más en esta charla bueno ¿qué es la competencia intrasexual? en el mismo libro Darwin la definió como aquellas competencias que se realizan entre individuos del mismo sexo y de la misma especie ya sea para acceder a recursos sociales como alimentos o territorios o a parejas sexuales y como sabemos la naturaleza está llena de ejemplos en donde son los machos ah no perdón un siglo después Robert Riever es un biólogo eminente que sigue activo hasta nuestros días sugerió que aquel sexo que invierte menos recursos en su descendencia ya sea en cuestiones de cuidado parental o alimentación de las queridas etcétera va a ser el sexo que va a tender a competir más por el acceso a las parejas sexuales entonces como sabemos ahora sí hay un montón de ejemplos en la naturaleza en donde son los machos quienes invierten muy pocos recursos en su descendencia y son ellos quienes compiten por el acceso a las hembras aunque existen igual especies de peces anfibios aves mamíferos etcétera en donde estos roles sexuales están invertidos y más bien son las hembras quienes invierten pocos recursos en su descendencia y son ellas quienes tienden a competir por el acceso a los machos entonces bueno existe evidencia que sugiere que la manera más común de resolver estos conflictos de interés relacionados con la competencia intrasexual en la naturaleza es a través de interacciones agonísticas es decir dos individuos se van a enfrentar de manera física de manera directa en la cual se va a establecer de manera general un ganador un perdedor y generalmente el ganador es quien accede a estos recursos aunque también existe evidencia que sugiere que la simple exhibición de dominancia de fuerza física o inclusive de la exhibición de caracteres sexuales secundarios es suficiente para mantener alejados a los potenciales rivales pero bueno ¿qué sucede en este punto con nosotros los humanos? es decir todavía nos agarramos a golpes para impresionar a una posible pareja puede que sí puede que no depende de un montón de cuestiones pero bueno esta pregunta surge porque muchas veces se piensa que nosotros los humanos somos ajenos a estas cuestiones a estos principios naturales a estos principios biológicos pero vamos a ver que no es del todo cierto entonces en este sentido algunos antropólogos evolutivos algunos ecólogos de la conducta humana han sugerido que en estos días todavía existen ciertas tribus de cazadores recolectores como los Hatsa en África o los Simani de Bolivia quienes todavía compiten de manera agresiva de manera física para acceder a recursos sociales de esta manera tener mayor estatus social y de esta manera incrementar la probabilidad de acceder a parejas sexuales pero algunos otros autores sugieren que si bien esto es cierto para estas sociedades de cazadores recolectores como tal la competencia directa se ha visto reducida en las sociedades industrializadas por lo tanto en lugar de ver estas interacciones agonísticas que son potencialmente peligrosas y energéticamente muy costosas la selección como tal puede haber favorecido ciertos mecanismos de competencia intrasexual indirecta por ejemplo se ha sugerido que la selección pudo haber favorecido ciertos mecanismos cognitivos que nos permiten identificar evaluar e integrar rasgos fenotípicos en potenciales rivales sexuales ¿a qué nos referimos con estos rasgos fenotípicos? bueno a características que sean altamente atractivas para el sexo opuesto y aunque la cuestión de la atractividad puede que varíe dependiendo de la cultura del área geográfica etcétera hay ciertas características que son consideradas universalmente atractivas eso quiere decir que independientemente de la cultura de la región geográfica incluso la edad estas características van a ser consideradas atractivas y el ejemplo más claro o más común es llamado asimetría fluctuante la cual se puede definir como la variación en rasgos que son en promedios simétricos perdón que hable rápido pero es que tengo un montón de información y así perdónenlo entonces bueno el ejemplo más común de esta asimetría fluctuante es llamada asimetría facial que no es otra cosa que tan simétricos son los rasgos de un lado del rostro con respecto al otro lado del rostro pero como por qué las simetrías faciales se encontraran atractivas bueno existe un montón de evidencia donde sugiere que estos individuos tanto hombres como mujeres que gozan de mayor simetría son individuos que van a tener mejor salud van a tener una mejor respuesta de su sistema inmunológico van a tener mayor atractividad física e incluso van a poseer ciertos rasgos de personalidad que son considerados atractivos en parejas potenciales como la asertividad o la inteligencia aparentemente hay pocas cosas buenas sin embargo también existe literatura que sugiere que estos individuos que son más simétricos también son más infieles tanto hombres como mujeres son individuos narcisistas y con tendencias maquiavélicas esto lo encontramos y lo publicamos hace muy poco pero a pesar de estas cuestiones como el lado oscuro de la simetría aún así tanto hombres como mujeres prefieren emparejarse con individuos simétricos dado los beneficios directos e indirectos asociados a la simetría entonces bueno al saber que la simetría era un rasgo o es un rasgo que es altamente valorado por las parejas potenciales quisimos saber si los hombres podíamos utilizar esta misma característica para identificar potenciales rivales sexuales como un mecanismo de competencia intrasexual indirecta para lo cual bueno fotografemos a más de 100 individuos como los que se muestran en las imágenes les medimos un grado de simetría facial los clasificamos como individuos poco simétricos y como individuos muy simétricos y estas imágenes se las presentamos a un segundo grupo de voluntarios y les pedimos dos cosas la primera que nos dijeran cuál de los dos individuos creían que podría gustarles a sus parejas y la segunda cuál de los individuos consideraban ellos que podría representarles un rival entonces bueno saltando metodo a la metodología encontramos que efectivamente los hombres somos capaces de identificar rivales potenciales a través de la simetría pero depende también de mi propia simetría como evaluador es decir encontramos que a menor grado de simetría facial mayor es la probabilidad de señalar a los simétricos como sus potenciales rivales y como los más atractivos para sus parejas como se muestra en esta imagen bueno entre más alejado sale el cero menos simétrico es un individuo entonces los menos simétricos tuvieron mayor probabilidad de señalar a los individuos simétricos como los más atractivos para sus parejas y también como sus potenciales rivales entonces bueno aquí en este punto quisimos saber si había alguna variable endocrina que pudiera estar relacionada con esa capacidad cognitiva de detectar rivales potenciales entonces trabajamos con dos hormonas una de ellas es la testosterona la cual bueno brevemente la testosterona como sabemos es una hormona esteroide de la familia de los andrógenos se sintetiza de una molécula de grasa llamada colesterol entonces esta hormona se sintetiza principalmente en las células de Leydig de los machos de diversas especies animales y también se puede encontrar sintetizándose en menores concentraciones en las células de la teca de los ovarios de las hembras y en ambos sexos en la zona reticular de las glándulas suprarrenales entonces bueno esta hormona más allá de los bien conocidos efectos que tiene sobre el desarrollo de los caracteres sexuales primarios es decir el desarrollo del pene y los testículos y el desarrollo de caracteres sexuales secundarios como el engrosamiento de la laringe el incremento de la base muscular etcétera también ha sido asociado con la expresión de ciertas conductas tanto sexuales como homosexuales por ejemplo estudios con humanos han mostrado que tanto hombres como mujeres que poseen altas concentraciones de esta hormona son individuos que van a invertir más recursos en la búsqueda de parejas potenciales son individuos que van a ser más competitivos más infieles individuos más dominantes que expresan un mayor número de conductas de alto riesgo que tienen un bajo esfuerzo parental e incluso en una revisión que realizamos hace algunos ayeres nos dimos cuenta que esta hormona también está asociada con la regulación de una salud mental óptima pero bueno ¿cómo es que esta molécula química como es que una hormona como es que una estructura química produce estos efectos a nivel conductual lamentablemente aún no se conocen los mecanismos moleculares los mecanismos fisiológicos por el cual esta hormona estaría ejerciendo sus efectos sin embargo se han creado diversos modelos hipotéticos en donde se han mostrado ciertas áreas del cerebro en donde se han encontrado receptores andrógenos y los receptores andrógenos es la familia de receptores sobre los cuales la testosterona estaría ejerciendo sus efectos entonces bueno en este modelo de carrera y colaboradores se muestra por ejemplo el hipotálamo la cama nuclear de la estrella terminal el periacueducto gris la amígdala y estos puntos oscuros muestran la presencia de receptores andrógenos en estas áreas aunque por cierto están asociadas con la regulación del miedo la agresividad la competitividad en general con cuestiones relacionadas con la competencia intrasexual es viable o es muy lógico pensar que la testosterona estaría ejerciendo efectos regulatorios en estas áreas que en última instancia estarían regulando situaciones o conductas relacionadas con la competencia intrasexual la otra hormona con la que trabajamos es el cortisol en este caso igual es otra hormona esteroide de 21 átomos de carbono se sintetiza en hombres y mujeres o en machos y en hembras en la corteza suprarrenal y tiene un montón de acciones metabólicas y en este caso la ocupamos porque como pueden ver es antagonista de la concentración de testosterona es decir cuando la concentración de cortisol es alta esto va a inhibir el eje hipotálamo-hipofisis gónadas que se encarga de la síntesis de testosterona y por lo tanto la testosterona su concentración va a ser baja en el sentido opuesto cuando la concentración de cortisol es baja el eje hipotálamo-hipofisis gónadas no se va a ver inhibido y por lo tanto la concentración de testosterona va a ser alta entonces bueno regresando a nuestra pregunta de si habrá alguna variable endocrina relacionada con la capacidad de los hombres de detectar potenciales rivales a través de la simetría les tomamos una muestra de saliva a los voluntarios en donde medimos tanto testosterona como cortisol y nos dimos cuenta que efectivamente nos dimos cuenta que los hombres menos simétricos quienes eligieron a los individuos más simétricos como sus potenciales rivales tuvieron significativamente menor concentración de cortisol y aunque no fue estadísticamente significativo existe una tendencia de que estos mismos individuos tengan alta concentración de testosterona entonces bueno nuestros datos apoyan esa idea del antagonismo entre testosterona y cortisol y ponen de manifiesto que estas hormonas al menos la del cortisol posiblemente la testosterona también estarían regulando la capacidad de los individuos de detectar potenciales rivales sexuales después quisimos ver si también éramos capaces de detectar rivales potenciales no solo con el sentido de la vista sino también con el olfato a través de aromas corporales entonces contactamos a los individuos que ya sabíamos que eran muy simétricos y aquellos que eran muy poco simétricos los invitamos a participar como donadores de aroma corporal mediante un protocolo bien establecido de colectar aromas a través de camisetas bueno los que aceptaron al final de cuentas colectamos alrededor de 20 camisetas entre individuos muy simétricos y muy poco simétricos y estos fueron evaluados por otro grupo de hombres en cuanto a intensidad agrandabilidad y atractividad y en principio encontramos que estos aromas de individuos altamente simétricos fueron calificados como más intensos como más agradables y como más atractivos en comparación con los aromas provenientes de individuos poco simétricos entonces la tercera gráfica la tercera barrita es el grupo control solamente utilizamos camisetas nuevas previamente lavadas con jabón neutro entonces en este sentido la literatura muestra que las mujeres califican de manera positiva el aroma corporal proveniente de hombres simétricos porque están buscando a la mejor pareja posible mientras que en este sentido nosotros encontramos que los hombres califican de manera muy muy similar el aroma corporal de otros hombres pero la finalidad es distinta mientras las mujeres están buscando la mejor pareja posible una pareja saludable los hombres estaríamos buscando competidores potenciales en este caso igual tomamos dos muestras de saliva una previa a la exposición al aroma corporal y una segunda muestra 15 minutos después para observar si hubo o no algún cambio en este caso bueno somos muy pobres entonces solamente les medimos testosterona y no nos acaso para... pero en la cuestión de la testosterona encontramos que aquellos individuos simétricos que percibieron el aroma corporal de un individuo poco simétrico tuvieron un decremento estadísticamente significativo en su concentración de testosterona el cual nosotros lo asociamos con una inhibición de conductas de competencia es decir yo un individuo simétrico que percibo el aroma corporal de un individuo que en teoría es poco atractivo poco saludable no me representa una competencia y por lo tanto mi concentración de testosterona disminuiría y también mis conductas de competencia pero siguiendo esta lógica esperábamos justo lo opuesto que los individuos poco simétricos que percibieran el aroma de un individuo muy simétrico tuvieran más bien un incremento de testosterona que estuviera asociado con un incremento de conductas de competencia sin embargo no lo encontramos así pero cabe destacar que en esta situación la concentración de testosterona permaneció estable ¿voy bien? ¿de tiempo? ¿va bien? ¿tienes seis minutos? ¿sí? después bueno esto me va a faltar un poco y quisimos ver si estas decisiones que tomamos las personas pueden ser modificables es decir si la conducta es plástica y si es plástica de qué variables depende entonces hicimos otro estudio en donde trabajamos con hombres los cuales los fotograferos como se pueden observar en las imágenes con el torso descubierto y fueron evaluados en cuanto a su dominancia y masculinidad percibida y trabajamos con un grupo de mujeres los cuales fueron fotografiadas como se pueden ver de espaldas en posición de T utilizando ropa ajustada de color oscuro para medir otro de los rasgos que son universalmente atractivos es decir el cociente cintura cadera el cociente cintura cadera no es otra cosa que la relación que existe entre el diámetro de la cintura con respecto al diámetro de la cadera y la literatura sugiere que un diámetro de punto 7 es considerado atractivo alrededor del mundo puntajes mayores de punto 7 son encontrados poco atractivos debido a que se asemeja más al cuerpo masculino y valores por debajo de 7 son encontrados aún más atractivos sin embargo no se encuentran fácilmente en la naturaleza entonces lo que hicimos fue emparejar individuos calificados como muy poco masculinos con una mujer calificada como poco atractiva un hombre muy masculino con una mujer muy atractiva y luego hicimos los cruzamientos un hombre poco masculino una mujer muy atractiva un hombre muy masculino y una mujer poco atractiva y entonces les preguntamos a los individuos que decidieran con cuál de los individuos decidirían competir en un concurso de vencida fue una situación imaginaria pero esta vez tomando en cuenta que después de competir con los individuos tendrían una interacción con la mujer que está siendo señalada por la flecha entonces en este sentido observamos que los hombres que participaron no les importó en realidad con quién competían lo que les importó era el acceso a parejas que fueran físicamente atractivas y en este caso de estos individuos que decidieron competir por el acceso a una mujer físicamente atractiva tuvieron bueno no sé aquí hay asteriscos no sé qué pasó pero bueno tuvieron concentraciones promedas de testosterona son la situación 2 y la 3 tuvieron concentraciones promedas de testosterona esos mismos individuos tuvieron los puntajes más altos de autoestima y tuvieron puntajes muy bajos de agresividad por lo tanto sugerimos que efectivamente la conducta humana es plástica y al menos en este sentido depende de factores endócrinos como la testosterona factores de personalidad como la autoestima o la agresividad factores ecológicos como la posibilidad de acceder a un recurso valioso una pareja sexual pero habrá algo más entonces últimamente lo que hemos estado trabajando es en la cuestión de los parásitos nos hemos dado cuenta según la literatura sugiere o ha mostrado que existen algunos parásitos que son capaces de controlar la conducta de sus hospederos para su beneficio propio es decir para beneficio de los parásitos el ejemplo uno de los más locos y miserros es este leucocloridium paradoxum es un parásito es un elmito que infecta a una gran cantidad de moluscos entre ellos al caracol común y lo que hace es secuestrar su sistema nervioso y modificar completamente su conducta como sabemos los caracoles gustan estar en lugares húmedos y oscuros para tener una vida tranquila pero una vez que el parásito se ha introducido al caracol este cambia totalmente su conducta y ahora busca lugares abiertos que generalmente son las copas de los árboles o las copas de los arbustos y esto como para qué bueno como pueden ver el parásito ingresa a las regiones oculares del caracol y ahora imita el movimiento y la forma de orugas y esto como para qué bueno pues para llamarla la atención de aves la intención es ser que el caracol sea tragado pero como para qué bueno pues el parásito se beneficia porque pasaría más bien completaría su ciclo de vida en los intestinos del ave después sale por las heces fecales y el ciclo se produce otra vez entonces como pueden ver este es un ejemplo de como un parásito ah perdón está modificando la conducta otro de los ejemplos que es con el que trabajamos es toxoplasma gondi en este caso es un protusuario que tiene un montón de hospederos intermedios entre ellos nosotros como humanos eso lo hace como particularmente interesante entonces se ha visto que en la naturaleza aquellos roedores que están infectados con toxoplasma nosotros sabemos los gatos son depredadores de los roedores entonces cuando un roedor percibe el aroma de la orina de un gato tiende a esconderse tiende a huir porque no quiere ser tragado pero en este caso cuando un ratón está infectado por toxoplasma gondi este pierde el miedo natural y no solo esto sino ahora siente atracción por el aroma de los gatos entonces esto incrementa un montón la probabilidad de que el gato se trague al ratón infectado y es exactamente lo mismo el hospedero definitivo del toxoplasma es el gato en donde se puede reproducir de manera sexual etc entonces bueno en el laboratorio se quiso hacer se inoculó se parasitó de manera experimental a una serie de roedores para ver si se cumplía lo mismo que se observó en la naturaleza entonces se encontró que efectivamente los roedores infectados son más temerarios son más promiscuos tienen mayor concentración de testosterona y son preferidos como parejas sexuales esto está súper loco porque como tal existe evidencia muy reciente que sugiere que la selección como tal produjo mecanismos que nos permiten evaluar y rechazar a individuos infectados enfermos o parasitados esto con la intención de disminuir que tú te parasites o que te infectes pero en este caso parece ser que el toxoplasma está utilizando una estrategia alternativa en la cual en lugar de perjudicar a su hospedero lo está beneficiando tanto así que lo está haciendo más atractivo como una pareja sexual entonces sabiendo esos antecedentes nos preguntamos qué pasaba con nosotros los humanos y nos dimos cuenta que no hay tanta información en principio se sabe que un tercio de la población mundial está infectada y en México las estadísticas sugieren que alrededor de la mitad de la población podría estar infectada sin embargo es una infección asintomática en individuos inmunocompetentes es decir si tú tienes un buen sistema de salud un buen estado de salud no te pasa absolutamente nada aparentemente sin embargo en las cuestiones de las conductas hemos visto que los hombres infectados también sienten atracción por el aroma de los gatos específicamente por la orilla de los gatos tienden a tener mayor concentración de testosterona aunque no es significativa tienen menor capacidad para responder a estímulos es decir se hacen un poco más lentos y también se ha sugerido que podrían estar relacionados con algunos trastornos mentales específicamente con la esquizofrenia entonces bueno en este sentido nosotros quisimos ver qué onda con el toxoplasma en cuanto a los rasgos de personalidad cuestiones de salud mental y elección de pareja entonces de lo poquito que traje aquí he trabajado con alrededor de 100 individuos y lo que hice fue crear rostros un rostro promedio de un hombre infectado con toxoplasma y un rostro promedio de un hombre de hombres que no están infectados con toxoplasma para eso utilicé 5 rostros de hombres infectados y para este 5 rostros de hombres no infectados y se los di a evaluar a un grupo de mujeres en cuanto a un montón de cosas entre ellas la atractividad encontramos que alrededor del 83% de las mujeres califica como más atractivo el rostro promedio de los hombres infectados en comparación de los no infectados en el caso de las mujeres sucedió exactamente lo mismo igual este es el rostro promedio de una mujer infectada el rostro promedio de una mujer no infectada y alrededor del 90% de los hombres califican como más atractiva a la mujer infectada entonces parece ser que ah bueno ya estoy perdón las cuestiones de salud mental igual encontramos que los infectados tienen menos depresión que los no infectados perdónenme gracias igual por cuestiones de tiempo solamente tenemos oportunidad para una sola pregunta tengo dos preguntas están relacionadas la primera sería si esta competencia en términos de inmunocompetencia esta calidad genética etcétera de un macho está relacionada directamente con esta simetría si no ocurren los animales aunque no aunque no elijan por simetría uno debería esperar que ocurriera ¿no? y eso me lleva a la segunda pregunta que es como comentario es si somos si venimos somos descendientes de animales con simetría bilateral no sería que es al revés más bien no es alcanzar la simetría bilateral sino que tanto resistes a lo largo de la autogenia estos retos que pueden ir deteriorando la simetría ¿no? si efectivamente bueno este más bien si si se han hecho estudios en otros animales ¿no? en cuanto a la simetría de hecho estas cuestiones de simetría empezaron en moscas en insectos por un investigador que se llama Randy Tornhill entonces bueno él empezó a trabajar con estas cuestiones de mosca vio que las hembras preferían copular con los machos que tuvieran las alas más simétricas y se preguntó si en los humanos podía suceder algo similar y de ahí surgió esta línea de investigación ¿no? pero si efectivamente si se ha dado en otras especies animales y si depende más bien si tiene que ver con qué tanto resistes durante la autogenia ¿no? se supone que entre más entre mejor sistema inmune tenga un individuo entre mejor respondante la presencia de parásitos y algunos otros patógenos mejor va a ser el desarrollo ontogénico y por lo tanto los rasgos bilaterales van a ser más simétricos en estos albidos aunque también aquí también hay como que los 70 este tipo de estudios que estuvieron formas osnos abundantes 70 y 80 recuerdo uno no me acuerdo el autor que justamente hacía rostros sumamente simétricos con rostros simétricos pero con una pequeña postura en la simétrica en la simétrica a la completa simétrica y eso parece también interesante ¿no? o sea uno esperaría que el perfil tuviera preferido la perfecta tiene un simétrico pero la ruptura de la simétrica en cualquier punto hacía que la gente percibiera el otro y no sé si se explora o no de hecho una de las críticas es justo esa el hecho de que se utilicen rostros normales o rostros no alterados sino rostros que encuentras en la naturaleza en las poblaciones con esa intención porque generalmente lo que se prefiere es el agrashines que de español pero no se promete la prometedad es lo preferido y no los extremos entonces como en la naturaleza no existe un individuo que sea 100% simétrico bueno al menos la crítica ha sido esa que como no se encuentra en la naturaleza no se prefiere debido a que se salga en el mismo ambiente que no es un rostro que tú encuentras en una población en la que te encuentras por eso igual nosotros utilizamos puros rostros reales no los modificamos a matazos simétricos de hecho dejé el contacto por si alguien estaba interesado en estas cuestiones de saber si tiene toxo o no o quiere saber si tiene toxo si no hay que se está no hay que se implementar con toxo sí hola doctor a mi me hallo muchísimo la atención este rollo de como capturan el aroma de las mujeres en este caso para posiblemente hacer el experimento a los hombres me acordé justo de la película del perfume de la historia de un asesino como este chico trata de capturar el aroma entonces mi pregunta es cuál es el artículo o si nos puedes explicar rápidamente el método que usaste para capturar el aroma de las mujeres no sé hay tiempo o ya o sea el artículo o el artículo mejor para checarlo está en una revista que se llama Behavior y es Borras León 2017 en Behavior ok perfecto muchas gracias aplausos 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 aplausos